Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Álvaro Salcedo, supervisor de certificaciones y capacitación para Dajua Technology Colombia. El día de hoy vamos a estar viendo la manera de hacer reconocimiento facial directamente desde la cámara, lo que llamamos el front end. La idea es que ustedes, por ejemplo, si necesitan hacer reconocimiento de una sola cámara sin la necesidad de un NMR por X o Y razón, lo puedan hacer y sepan cómo hacerlo. Aquí vamos. Bueno muchachos, la configuración de reconocimiento desde la cámara es bastante sencillo, simplemente vamos a ingresar a nuestra cámara. Listo, vamos a ir a Home, vamos a ir a Inteligencia Artificial, vamos a activar la comparación de rostro, le decimos Siguiente. En Siguiente debemos activarlo y aplicarlo. Entonces, ahora, ¿qué son todas estas otras opciones? Mejora de rostro va a ser para cuando yo quiero que trate de tomarme la mejor foto posible, pero listo. Filtrado de personas no vivas. Ojo con esta función porque les va a disminuir la cantidad de personas que la cámara puede procesar al tiempo. Superposición de la caja de objetivo. Esto es simplemente para que ponga el cuadradito alrededor del rostro cuando lo detecta. Personalmente a mí me gusta mucho usarlo, pero también me reduce la cantidad de objetivos y quitar rostros duplicados. Ojo, quitar rostros duplicados es que, por ejemplo, si yo estoy aquí parado enfrente de la cámara, ¿cierto? Sin hacer nada, la cámara puede que me tome varias veces. Entonces, le digo simplemente no, ignórelos por un minuto o por X cantidad de tiempo. Listo. Entonces, simplemente lo voy a aplicar. Ahora voy a configurar la base de datos. En la base de datos voy a añadir una nueva base de datos que se llame y simplemente voy a decirle aquí en alarma de armado que me arme la base de datos. Ahora, en modo general quiero que me grabe o que me haga un enlace de audio, que me envíe un correo, pero sí que me tome la foto. Ojo, para que les grabe van a necesitar una micro SD. ¿Ok? Como no la tengo, pues no lo voy a poner a grabar. Aplicar. Ya ahí la base de datos está armada. Me voy en vivo. Listo. Aquí le digo que quiero el modo facial. Y ya cuando la cámara me comienza a detectar, me comienza a generar estas fotos. Ahí ya está tomando fotos. Ojo, desde la cámara no tengo la función tan cómoda como la tengo en LMR, que desde esta interfaz se puede añadir una foto. ¿Cierto? Me tocaría volver para los que ya cerraron estas pestañas. ¿Cierto? Voy a volver a hacer el proceso para los que ya cerraron las pestañas. Entonces, desde Home voy a decirle Inteligencia Artificial. Voy a decirle Siguiente. Y configuro la base de datos. Entonces, en Detalles, voy a añadir un nuevo registro. Cargar una foto. Voy a cargar mi foto. Y le voy a decir que me llamo a Álvaro. Añadir a la lista de emisión. Aquí, simplemente le voy a decir que voy a añadir a una persona. Le digo que opere esa persona. Almacenaba exitosamente. Ya puedo cerrar. Salir de aquí. Si se dan cuenta, tengo un registro en Test Dajua. Ya puedo ir en directo. Y ya me cogió de una. Como se dan cuenta, es súper sencillo hacer reconocimiento facial directamente desde la cámara. En el próximo video, vamos a ver cómo hacerlo desde el NBR. Tanto con la cámara de reconocimiento, como con una cámara normal. Los espero. Dajua Technology.